...de visita, un buen equipo lo que es Jaguares, que también necesita ganar y vivir con todo, yo creo que va a ser un buen partido. ¿Tú crees que este partido será clave para todavía que las aspiraciones estén de su parte y no depender de otros equipos? Bueno, yo creo que sí, la verdad yo creo que va a ser un partido importantísimo para nosotros, la verdad hemos venido trabajando muy bien, el grupo está bien y traemos ese ánimo de ir a sacar estos puntos de visita y bueno, vamos a ir con todo.